Hola, mis almas bellas de Faulas. Aquí estamos un día más en un curso de milagros. Nuestra lección de hoy sería la lección número 13. La lección número 13 dice, Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Lección número 13 de Un curso de milagros. ¿Verdad? Toca una lección al día, todos los días. Y, bueno, esta lección está ligada con la anterior. La lección 12 decía, Estoy disjustado o estoy mal porque veo un mundo que no tiene significado. Estoy mal porque veo un mundo que no tiene significado. Y un mundo, entonces era de hoy, un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Entonces voy a leer lo que dice el primer párrafo para elaborar un poquito. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, como había dicho. Excepto que es más específica, ¿verdad? Porque está diciendo un mundo sin significado engendra temor. O sea, ya es específicamente que cuando algo no tiene sentido, algo que sucede, ¿verdad? O sea, eso va a engendrar seguramente temor. Si hay algo que uno está viendo y uno no le encuentra, uno no le encuentra el significado, uno lo ve absurdo, uno lo ve mal, eso va a engendrar temor, ¿verdad? Va a engendrar angustia. Va a engendrar muchos otros sentimientos, pero sobre todo temor. Entonces, el conocimiento de esta falta de significado va, seguramente, como lo estoy diciendo, va a producir una aguda ansiedad. Que es lo que está diciendo el párrafo segundo. En todo lo que se percibe nos va a dar una gran ansiedad. Fíjate, el conocimiento lo voy a leer muy lentamente, porque esto es clave. Porque, acuérdense que decíamos, lo que no tiene significado no existe. ¿Ok? Esto a lo mejor es un poquito difícil de entender. Pero lo que no tiene significado no existe. Entonces, sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. O sea, tú estás percibiendo algo que no tiene significado, a pesar de que no existe. Que suena, suena como extraño, ¿no? Entonces, continúo. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. O sea, estás pensando que sí lo percibes, aunque no existe. Entonces, continúo. El reconocimiento de esa falta de significado nos va a producir una aguda ansiedad. En todo lo que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. O sea, está faltando un entendimiento. Entonces, hay un vacío. Entonces, el ego quiere llenarlo con una explicación. ¿Entiendes? Y la explicación, por lo general, es bien... Es bien rara, es bien negativa, es bien... Les pongo un ejemplo. Mi ex marido se fue con otra mujer. Me parece que ese ejemplo es bien palpante para muchas personas. Entonces, a la final uno no entiende cómo es posible que eso suceda. El tipo es un canalla, esto, lo otro. Entonces, el ego empieza a llenar el vacío. ¿Verdad? Y el ego es una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a qué significado, ¿verdad? Tiene. Entonces, el ego se abalanza frenéticamente para decir, yo tengo razón. Yo tengo razón, yo tengo razón, ¿verdad? Porque está temeroso y el vacío, ese vacío, está ahí, pues, y el ego realmente trata de llenarlo con sus conclusiones, con sus ideas, ¿verdad? Entonces, este, bueno, vamos a continuar. Déjame leer el otro párrafo para extenderme un poquito más en esa idea. Pero ya sabemos que Dios y el ego, ¿verdad? Están como, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿dónde está la razón? Entonces, en esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Entonces, hay que reconocer lo que no tiene significado. Estamos diciendo un mundo sin significado engendra a temor. Por ejemplo, lo de la matanza en Texas. Se monta un hombre en un edificio con un arma automática, empieza a disparar en una fiesta, ¿verdad? De ellos, de música, en un concierto y mata a un gentío. ¿Verdad? Eso, nosotros lo vemos y decimos, no tiene significado. Entonces, empezamos a concluir, es que pasó esto, es que pasó lo otro. Después vienen los noticieros y nos dicen también mil cosas. Entonces, todo este mundo no tiene significado y, por lo tanto, engendra temor. Lo que no tiene significado engendra temor. Siempre. Y va a engendrar siempre ansiedad. Entonces, es esencial que aprendamos a reconocer lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. O sea, tenemos que aceptar eso sin temor. Entonces, cuando ya no tenemos temor, no le estamos metiendo esas historias que el ego está tratando de poner ahí. Entonces, si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee. Estás poniendo tributos a la situación o a la persona o a la cosa que no posee. Y abarrotarlos con imágenes que no existen. O sea, nuestra mente ya está abarrotando esa imagen con tributos que no posee o no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlos también para ti que te equiparas con él. Entonces, los ejercicios de hoy, que deben hacerse como siempre, unas tres o cuatro veces, sin que excedan de un minuto, ¿ok? Un minuto en la mañana, un minuto en la noche, durante el día, cuando te recuerdes de decir un mundo sin significado engendra temor. Eso es todo lo que hay que decir. Un mundo sin significado engendra temor. Le puedes agregar la siguiente oración. Bueno, aquí están subiendo con los ojos cerrados primero. O sea, primero respiras, cierras los ojos, y después miras lentamente a tu alrededor, ¿verdad? Y dices, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros, mientras a tu alrededor miras, ¿ok? Estoy viendo un mundo que no tiene significado. Por ejemplo, veo esta cuenta, ¿verdad? Que me llegó, lo veo y digo, estoy viendo un mundo que no tiene significado. Después veo mi celular y digo, estoy viendo un mundo que no tiene significado. Estoy viendo que están pasando una noticia y digo, estoy viendo un mundo que no tiene significado. Ese es el ejercicio. Tenemos que confiar en el proceso. Es confiar en el proceso. Entonces, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Un mundo que no tiene significado engendra temor. Porque creo que estoy compitiendo con Dios. También puedes decir esa oración. Un mundo que no tiene significado engendra temor. Pero, ¿por qué engendra temor? Porque creo que estoy compitiendo con Dios. ¿Cómo vamos a competir con Dios? ¿Cómo vamos a competir con lo que ya está escrito? Por lo que está aquí, ya está. Lo que es, es. O sea, nada ni nadie lo puede cambiar. ¿Y por qué? Porque el mundo es así. Porque mi cuerpo está así ahorita. Porque la oficina es así. Porque el planeta es así. Y porque el universo es así en este instante. En este instante el universo es así. Y en este instante yo estoy dando una transmisión en vivo por Facebook en este instante. Que se va, se va. Y en este instante es lo que se llama, lo que dice el libro, un instante sagrado. Es un instante que es lo único que tenemos. Entonces, en este instante todo es así porque todo está escrito. Todo está como tiene que estar. Entonces, ¿por qué le agregamos, verdad? Todas, todas esas ideas. Le agregamos algo. ¿Por qué no ver las cosas sin temor? O sea, pasó, pasó una desgracia, ¿verdad? Como lo que pasó en Texas. Y decir, bueno, ahí está, es un hecho, ¿verdad? Y poder verlo sin temor. Imagínese eso, poder ver eso sin temor. Es algo que este curso nos puede guiar para lograr la paz. O sea, y la idea de este curso es lograr la paz. Nuestra paz. Si tú logras tu paz, le vas a poder dar esa paz alrededor a tu familia. Le vas a poder, vas a poder dar paz a tus familiares, a tus amigos, en tu casa, en tu trabajo, a donde quiera que vayas. Entonces, la lección 13, un mundo sin significado engendra temor. Es cuando vemos que las cosas no tienen significado en ese momento, instantáneamente el cerebro y el ego se dispara, porque realmente se dispara a veces instantáneamente, ni nos damos cuenta, a decir, bueno, esto no sirve, esto, aquello, lo otro, y a llevar toda una serie de conclusiones y toda una serie de acciones que van a estar basadas en esas conclusiones. Ahí está el peligro, ahí está el peligro, porque nuestras acciones después están basadas en lo que pensamos. Y si estamos pensando de esa manera que se disparó el ego, y estamos pensando, no, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, bueno, si ese tipo le disparó, entonces yo voy a ir y voy a, o sea, y nos estamos, estamos basando acciones desde un, desde un temor, desde una angustia, desde, desde, desde el ego, y desde el ego. Entonces, la, la idea es entender y ver que un mundo sin significado engendra temor, y por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de eso y decir que un mundo sin significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Entonces, es, es, es esencial entender que vamos a ver el mundo, que el mundo va a estar como está, porque no está de otra manera, está como es, verlo así, dar un paso atrás, y decir, ok, voy a ver esto sin temor, voy a ver esta situación sin temor. Es muy importante, es muy importante, ver las situaciones sin temor. Entonces, el ejercicio, estoy contemplando un mundo que no tiene significado, y un mundo sin significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. No se espera, esto lo, ya un último pensamiento, no se espera, dice aquí, que estés a la, a la, a estas alturas de nuestro curso, ¿verdad? No se está esperando que creas en esta afirmación, no se está esperando eso, y probablemente puedas pensar que esta idea es absurda. Hay cosas que uno dice, pues eso, eso no, no tiene sentido. Bueno, si no te hace sentido, es, nuevamente, porque el cerebro trata de buscar el sentido. ¿Cómo que, que lo que no tiene significado no existe? Y cómo, si yo lo estoy viendo, si yo estoy viendo que el tipo mató un gentío, ¿cómo me va a decir que no existe? ¿Ok? Entonces, no pelees con eso, deja que ese pensamiento pase por tu mente, está bien, que no, te parezca absurdo algunas cosas, está bien, porque estamos, estamos confiando que el curso va a ir haciendo su, 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 su proceso, su proceso en nuestra alma, su proceso en nuestro corazón, y su proceso en nuestra vida. Entonces, bueno, con esta, con este lindo pensamiento, ¿verdad? Este, esto es suficiente por ahora, dice al final, entonces ya sabes, un minuto en la mañana, un minuto en la noche, dos veces durante el día, y nos vemos mañana, a esta misma hora, tres de la tarde, con un curso de milagro, lección número 14, la lección número 14. Entonces, bueno, chao, mis almas bellas, y nos vemos mañana. Cuídense.